¡Vamos, arriba! ¡Campionista! Saludos a la gente. A ver si salimos de aquí. Que se acaba de empezar. Está muy interesante la cara. Está muy interesante, ¿no? ¿Quién la llenáis? ¿Con sangría? ¿Luego disparáis a la...? ¡Cago en la leche! ¡Ah, esto es agua! ¡La corrida nunca se ve! ¡Aquí! ¡Aquí no ven ni hostias! Que veo que aquí no para de caer agua. ¡Aquí no cae agua! ¡Aquí no cae agua más que a Bilbao! ¡Dios! ¡Ven ahora San Bernardino! Si es aquí, tenéis la entrada apagada. Pero los toros no os interesan. ¡No! ¡Vamos, mi Dios! ¡Vamos, vamos! ¡No te crees! ¡No te crees! ¡No te crees! ¡Mira, vete! ¡No te crees!